Continuidad mis amigos Repetirá esta vez Es favorito Y hay tendencia A repetir el hecho Señoras y señores Aguardando a Sergio Aparicio Aquí está Iván Taberna Iván Taberna Aquí Santa Fe Aquí Julio Ernesto Vila Sergio Leónidas Aparicio Va a enfrentar a este muchacho A Iván Marcelo Taberna Profesional desde el año 2003 Que nació en Galvez En la provincia de Santa Fe El 27 de marzo de 1980 Tiene 26 años Qué curioso El mismo día 50 años después de Mocoró A Justo Suárez La mítica pelea de la vieja Cancha de River Pesó Taberna 63-650 De profesional 17 peleas 11 ganadas Con 6 antes del límite 5 perdidas Y un nulo En la última actuación El 3 de junio En la federación Le ganó con un caos técnico En el primer asalto Con 65-300 Al invicto campeón uruguayo De peso vuelta Hasta ese momento Rafael Sosa Pintos Desparejo en rendimiento Pero Que vengan ahora Los catamarcaños Los que representan A Santa María Seguramente El pueblo Estará diciendo Ahí viene Sergio Paricio Ahí viene Sergio Paricio Hombres de Catamarca Hombres de Catamarca Pero deportistas Y un pago muy especial Les diría que deportivamente Pugilísticamente Ellos hicieron conocer A su Santa María Querido En una región de Catamarca Señoras y señores Catamarca El ring Y otro Aparicio Aquí Sergio Aquí Julio Ernesto Vila Se llama Sergio Leónides Aparicio Profesional Desde el año 2001 Nació en Catamarca El 20 de junio Del 77 El día de la bandera Tiene 29 años Aunque aparenta Muchos más Pesó 65 2.50 Los dos están peleando En vuelta De profesional Una carrera muy corta Para 5 años 12 peleas Ganó 9 Tiene una sola derrota A 2 nulos Y de los 9 5 y 4 por nocao Interesante El récord de Aparicio La última El 28 de octubre Le ganó por puntos A Benjamín Chávez En Tucumán Con 66 kilos Es perdedor Señor Luis Guzmán Son jueces El señor Juan Carlos Palmieri El señor Héctor Primerano Y el señor Néstor Sabino Combate a 6 rounds Categoría Welter No sé si me equivoco Pero Cara de boxeador Para Iván Taberna Y ahora sí De campana a campana Pantalón negro Para Aparicio Sergio Aparicio Como se le define En el mundo del boxeo Taberna ganó 4 veces Por nocao en el primero Sale tirando bomba Con todo en ley De palo por palo Lo aguanta Aparicio En la primera pelea En nuestro ciclo Del catamarqueño Que va a la luna Cuenta de Guzmén El representante de Santa María Muy bien Guapo Fue al palo por palo Y en el primero perdió Le da el paseo Guzmén Se viene Taberna Va cargando El amigo del chino Maidana El compañero de equipo Podrá meter el quinto Nocao en el primer round Taberna 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 Metió 4 Se lo dije antes La cabeza La cabeza Aparicio Que tiene muy buen récord El catamarqueño Atención Metieron los 2 Por fiado Insiste en la ley De 1 por 1 Aparicio Sin embargo Le regala la contra Otra vez Aparicio Quiero limpiar Aparicio Aparicio Por lo menos Aparicio sabe trabar Arte olvidado En el boxeo argentino Trabando Se puede durar Y pasar un mal momento Si no se sabe trabar Seguramente Te ejecutan Estando sentido Vivo 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 El catamarqueño No enganches No enganches Insiste Confiado Está buscando su mano Aparicio Sin embargo Lo pellizcó Otra vez En contra Taberna Vivo y guapo Arriba Taberna Taberna es un muchachito Que pega duro Y cuando le pegan Tiembla Y es un boxeador Que tuvo una temporada La pasada Muy dura Sin enganchar Alto Sin enganchar El brazo Sin enganchar El perfil de comentario Sobre el hombro Del pantalón rojo Iván Taberna Taberna 11 Ganada 5 Perdida De las 11 6 Antes del límite 4 En el primer round Otra vez Bombazo En contra Con derecha De Taberna Le duele El round a Paricio Guapo El de Santa María Así ahí Me empujé Grabando cabeza en pecho Buscando auxilio En el infighting Juego con el reloj Canto 38 37 36 segundos Toque de Taberna Le duele a Paricio Que se cayó Sez Cuenta De Guubán Y les digo Amigos Madura Y les digo Amigos Madura Listo Les digo Amigos Madura placing Madura 700 2 No, ganó Iván Taberna No, 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 no En la ley del palo por palo se jugó el muchacho de Santa María Y le ganó el más dos, el más fuerte El que viene 39 segundos del primer round, allí está Matiaschik, Mario Matiaschik Matias, Matiaschik, no, Mario Mario, Mario, Mario Mario Matiaschik, no, Matias es para pronunciar bien el apellido Miren ustedes, que director, un maestro Se derruye, viene la cuenta Y allí la vuelven a parar y yo les estoy diciendo Una definición fantástica, en 2.39 tiene 12.5, 1.7 en 18 peleas La Sangre para Taberna Mientras que Sergio León y Desaparicio En su pelea número 13, Lalleta Queda con 9.22 con 4 Una victoria total, lo aniquiló Les recuerdo rápidamente que esta noche en Las Vegas Va en Shin Molly con Fernando Vargas Fuera de título en Super Welter La gran sorpresa del día fue en Hamburgo Cuando Francisco Javier Castillejo Le arrebató a Félix Sturm en el campeonato mundial Su peso medio de la AMB Santibáñez, lo escuchamos Fallo de la pelea Ganador por knockout en el primer round El santafesino Iván Marcelo Taberna Iván Taberna, Iván Taberna, Iván Taberna Iván Taberna ganó Santa Fe Noca 1 Se la jugó a París en el palo por palo Y ahí no pudo el muchacho de Santa María Que lo intentó A veces vale la pena perder así Con todo ¡Gracias!